Nosotros creo que los jugadores de fútbol, desde que se puso la norma de estado de sitio, de estado de emergencia, llevamos 65 días cada uno encerrado en nuestra casa sin salir para nada. Entonces creo que con todos los chequeos que nos van a hacer y todo eso, por lo menos entrenar de a 4 o de a 5 para que sean otras sensaciones, creo que yo lo veo bien. A mí lo que me está pasando mucho por la noche es que desde chiquito, desde el Babi Fútbol, entrenás todos los días para tener una competencia el fin de semana. Y de golpe se te saque todo eso psicológicamente fuerte. Ayer hablando con Pabrito Moche, decíamos que este es un paso previo a lo que estamos cerca de retirarnos, que más o menos es la sensación que te puede llegar a generar cuando te retires. Así que el golpe por ahí no va a ser tan duro. Acá Melgar, el club Melgar, ayer nos mandó el protocolo a nosotros, a todos los jugadores, de que supuestamente es lo que le va a presentar a la federación, con los protocolos de que va a pasar un autobús a buscarnos a cada jugador, todo desinfectado, con uno cada dos o tres filas. Y van a ser grupos de a 4 a 5 en entrenamiento la primera semana. Bueno, y un montón de normas que le mandó hoy a la federación. Y el lunes la federación va a contestar a ver si están bien o no, o qué hay que cambiar para ya así la semana que viene poder volver a entrenar. Sí, nosotros los jugadores queremos que vuelva. Hay muchos jugadores que si no vuelve al fútbol la van a pasar muy mal, Gastón, y uno se tiene que poner en lugar de ellos. No solamente los jugadores, sino que hay mucha gente que vive con el tema del fútbol. Pero bueno, creo que es fundamental que todos nos cuidemos, que tengamos los chequeos adecuados para que no pase nada, y que vuelva a toda la normalidad lo antes posible. Y como yo siempre digo, Gastón, yo aparte de ser jugador, soy hincha del fútbol y me gusta mucho el fútbol. Y estoy esperando la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, a ver Europa los fines de semana. Entonces hay mucha gente que es hincha, y que muchas veces estas enfermedades también te agarran cuando estás con las defensas bajas, y que por ahí no juegue tu equipo el fin de semana. También puede ser que anímicamente estés bajo. Entonces creo que volvamos con precaución, con prevención, con chequeos. Pero ojalá vuelva lo más rápido el fútbol para darle alegría a la gente.